El Atleti se mete ya en puestos de Liga de Campeones tras su victoria por 3-2-1 en la Catedral en San Mamés ante el Sevilla. Victoria justa, aunque sufrida del conjunto de Ernesto Valverde, que fue superior durante la primera parte y que se marchó al descanso 1-0 arriba gracias a un tanto de Miquel San José en una jugada de córner tras un despiste de toda la defensa del Sevilla. Un Sevilla que empataba en el segundo tiempo después de mejorar bastante a lomos de Samir Narri, de largo el mejor futbolista de los de Nervión, que empezaba una jugada por el centro y que acababa rematando tras un despeje de Quepa a Rizabalaga. A partir de ahí dominio del Atleti, que el 2-1 de Valenciaga, primer tanto con la camiseta del conjunto vasco en toda su carrera. El Sevilla que lo intentaba en los minutos finales y una jugada en la que acababa siendo expulsado Sirigu, el guardameta del Sevilla, por una agresión sin sentido a Duritz. Penalti, por lo tanto, y transformación por parte del delantero del Atleti Club de Bilbao. Ambos equipos momentáneamente están en Liga de Campeones. Un punto por encima el conjunto vasco, que mejora sobre todo a base de resultados en las últimas jornadas y mala imagen nuevamente del Sevilla fuera de casa, que lleva ya más de una temporada sin ganar, lejos del estadio Ramón Sánchez Pidjuán.